¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora podemos ir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Silencio, no les despiertes. ¿Qué? ¡No te oigo con tanto ronquido! Sí, por supuesto. La verdad del asunto... No te oigo con tanto ronquido. 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 ¡No te oigo con tanto ronquido! ¡No te oigo con tanto ronquido! ¡Suscríbete! 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 ¡Ugh! ¡Suscríbete! ¿Qué haces ahí fuera, Sinder? ¡Es peligroso! No tendrías que haberme seguido ¡Pues por mí, perfecto! ¡Vámonos! ¡Hasta luego! Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es ¿Por qué no me lo explicas? Espiro, me voy Este no es mi lugar Después de lo que te he hecho pasar No me puedo quedar Sinder, nadie te culpa de lo que ha pasado Bueno, eso serás tú, yo sí Sparks No, Sparks tiene razón Y cada día que pasa, alguien me lo recuerda Espiro, este es tu lugar Tu destino está aquí Pero yo todavía tengo que encontrar el mío Sinder, no quiero que te vayas Adiós, Espiro Bueno, ¿y ahora podemos irnos a dormir? Hace semanas que no duermo de verdad Siempre con un ojo abierto Voy cambiando de ojo, claro Así se me cansan menos, pero... Estoy hecho polvo Eh, ¿siempre he tenido ese tic? Espiro, ¿estás bien colega? Yo también quiero dormir, pero no quería decir ahora mismo Venga, por lo menos vamos a entrar Aquí está oscuro y no me gusta ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Yoohoo! No te asustes, joven dragón No estás solo ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Te he llamado para advertirte de que tengas cuidado Las lunas celestiales están en su cuenta atrás Y se acaba el tiempo Haz que se detenga Haz que se detenga ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!